Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Y así lo perdí a mi manera Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé Puedo seguir hasta el final a mi manera Quizás también duré cuanto yo más me divertí Quizás yo desprecié aquello que no convenía Hoy sé que firme fui y que afronté Será como era Luché sin descansar a mi manera ¿Por qué sabrás que el mujer fin conocerá por mi vivir? No hay por qué hablar, ni qué decir Ni recordar, ni qué fingir Puedo seguir hasta el final a mi manera No hay por qué hablar, ni qué fingir No hay por qué hablar, ni qué fingir Muchísimas gracias, la luz bendiga Y un fuerte aplauso para los grandes artistas ¡Pandora! ¡Esto, con permiso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!